muy buenas chavales a ver si enfoca esto muchos de vosotros me estáis preguntando por las tortugas, pues mirad, aquí están, mirad esta que grande está ya es una máquina, aquí ya dos, chiquititas, la mapa y la verde no sé que tipo es toma, que te voy a echar de comer, anda a ver si lo veis, lo huele, a ver si sale la que está debajo tierra, la palona de ferox, que está escondida vamos, sube, que te he hecho comidita y nada, mucho me habéis preguntado cómo están las tortugas, os fijáis cómo están las tortugas, perfectas esta está enorme, mirad, ya va a comer, guay le he hecho, pues, granulos de estos sticks de Tetramine Energy tengo también aquí gambas, pero las gambas ni las uso porque son proteínas malas para las tortugas no sé ni por qué la compro mi hermana toma otra nada, mucho me habéis preguntado por ellas, que qué tal estaban y mira, fijaos si veis los vídeos anteriores, veis que esta era enana, 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 enana y ahora es enorme ahora si se ve la que está debajo de la tierra que no sé dónde está no tengo ni idea de dónde está me gustaría verla voy a meter la mano a ver si puedo sacarla a ver dónde está dónde estás, dónde estás aquí no está que esa sí que está enorme, chavales cuando la veáis vais a flipar aquí está a ver si sale aquí la estoy tomando yo miradla ahí está la máquina ya se puede meter para adentro será cabrón no te metas no te metas que te voy a echar de comer te voy a echar de comer miradla como está está enorme no te metas no te metas que te voy a echar de comer toma ahí comidita ahora se va a esconder no tiene hambre pues nada, chavales así están mis tortugas espero que la veáis bien fijaos, están dos esta está cambiando de color se está poniendo marroncita y nada, aquí las tiene mi hermana cuando crezcan ya me las llevaré al estanque que tengo en la parcela pero como van creciendo poco tampoco me corre prisa así que nada, chavales espero que os haya gustado que habéis visto las tortugas que muchos me lo habéis pedido que como estaban y nada suscribiros si no lo estáis en el canal y muchas gracias por el apoyo de todos que no sabía yo que iba a crecer tanto el canal un saludo mirad la chiquitilla como come también vamos a venir la gran de quitárselo bueno, vamos a echarle otro para la pequeña toma ahí no se van a pegar por la comida esta la llamo la rata mira que cola tiene esta mola un huevo le voy a echar un trozo esta aquí al lado lo raro que no haya comido la palone la palone ferox que esa es espectacular tengo otro vídeo por ahí que no veas como saca el cuello este se los traba enteros mirad esa ahí tranquilísimamente bueno chavales un saludo y aquí lo dejo cuando me lo volváis a pedir pues vuelvo a sacar un nuevo vídeo de las tortugas dentro de 15 días o un mes para ver que veáis si crecen o no vamos a ver